Hola, bienvenido a este vídeo. Hoy vamos a romper cosas, destruirlas, desmontarlas, porque da igual si se rompen o se pierden, da igual. Esto es destrucción creativa de lo que vamos a hablar aquí. Dentro vídeo. Habrá Mabulafia, un cabalista de la Edad Media, creo, que era místico total. Cuenta Mario Saban, que es amplio conocedor de esta figura. Es un personaje que, por un lado, era místico y desarrolló toda una serie de meditaciones, a partir de las letras hebreas, él entendía toda una dimensión metafísica y mística del símbolo en las letras hebreas. Y a partir de ellas se podía uno conectar con niveles más elevados de conciencia. Una de sus meditaciones es esta, que es a partir de las letras del nombre sagrado, de Yud-Hei-Baf-Hei, y con las vocales. Él, Abulafia, por lo que dicen, trabajaba mucho lo que era la permutación de las letras, como si fuera el código de la creación. O sea, lo que vino a contarnos era que, bueno, que si tenemos los ladrillos con los que se ha construido la realidad, y entonces, aunque no tengamos el manual de instrucciones, no sepamos en qué orden va. Dicen que Yud-Hei-Baf-Hei es uno de los muchísimos nombres que tiene el Eterno, pero que no se sabe en teoría cómo se pronuncia. Entonces, si no sabes cómo discernir, o sea, cómo exactamente las palabras exactas que construyen la realidad, sí podemos hacer combinaciones y permutaciones entre ellas, de manera que alguna de ellas será la buena. Es como cuando olvidas la clave del candado y, bueno, vas probando, ¿no? 8-4-3... no, ibas probando... ah, pues 3-8-1... 8-1-3... pues un poco es esto. Esta es una de sus meditaciones, que no la voy a reproducir aquí porque me da vergüenza directamente, pero sería, pues así, con las vocales, que casualmente son 5, ahí lo dejo. Sería la Yod con las 5 vocales, la Hei con las 5 vocales, la Baf con las 5 vocales y otra vez la Hei. Estas 4 letras, bueno, en algún vídeo profundizaremos en ellas también. No desde la óptica cabalística, porque no soy cabalista ni teórico de la Cábala, ni teórico de nada, pero sí que esto es un tema que quería hablar porque yo aquí tengo un conflictillo, ¿no? Un conflicto conmigo mismo. Me siento a veces como si estuviera haciendo intrusismo. Tengo el síndrome del impostor, porque todo el tema este teórico, intelectual, conocimientos, libros, disciplinas, corrientes... Todo esto a mí me aburre, realmente ese no es mi terreno tampoco. No, a mí eso no... Yo estoy más con el tema vivencial, experiencial y de casi diría místico, o sin el casi, esa relación mística interna con la realidad entendida globalmente en un sentido holístico. Entonces, como es vivencial, como son experiencias, resulta que no encuentro las palabras adecuadas, es difícil, ¿no? Entonces tengo que tirar de referentes, tengo que tirar de lo que otros han dicho, ¿no? Y de lo que me resuena, de las explicaciones que otros han dado. Pero las explicaciones que se dan desde la Cábala o desde la alquimia o desde la astrología o desde muchas otras áreas, no son mías, no las he creado yo. Yo no soy ningún doctor en estas cosas, no me he sacado ningún título de estas cosas y mucho menos no sería capaz de dar una conferencia sobre estos temas ni nada. Sin embargo, lo tengo que usar, o siento que lo debo usar o que lo tengo disponible para usar porque... Si no, ¿cómo lo explicas? A ver, si no, es imposible. Bueno, no sé si es imposible, pero... Ir a la implicación, ir a la causa. Entonces, esto hago mucho énfasis. Siempre vamos a las consecuencias. Siempre vamos a las explicaciones. No vamos a la causa. No vamos a la implicación. Implicación. Hablar de algo no es ese algo. Es hablar de algo. Entonces, en estos vídeos también busco que esta comunicación sea un hecho, no sea un hablar de otra cosa que está en otro lugar. Otra cosa que quiero hablar es el tema de la inercia. Yo aquí estoy hablando solo y... Estoy hablando solo. Los vídeos en los que he estado más inspirado, que han sido... A ver, déjame pensar uno. Pues ese vídeo me sentía inspirado. Había perdido un poco el miedo a la cámara. Me sentía un poco esa fluidez. Y la sentía porque aún me quedaba el remanente de la conversación anterior con Derek. Entonces, claro, ahí sí que hay inercia y ahí sí que me vienen las palabras. Cuando hay diálogo, cuando está vivo, cuando alguien te ha preguntado algo o te ha dicho algo, o tú le has preguntado algo a él y él te ha contestado, y entonces se genera la inercia, se va elevando la vibración, se va creando el hilo, y se crea la sinergia y ahí brotan las cosas. No es un guión prefabricado. Yo ahora me está costando... O sea, el decir cuesta porque hay que partir de algún lado. Y a mucha gente le resulta fácil hablar de memoria, tirar de conocimientos, de cosas que ya tiene cristalizadas, o sea, que ya sabe o que ya ha explicado muchas veces, y entonces, pum, las repite. Pero yo busco esa improvisación, esa cosa fresca que surge del diálogo vivo. Hay como una retroalimentación. Entonces, esa retroalimentación que hay con el otro, cuando se da, que no siempre se da, hace que se ilbane el discurso. Si no hay esa retroalimentación energética, esa resonancia que suma, yo sumo a lo que tú dices, tú dices a lo que yo sumo, pum, 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 y va subiendo. Esto que se ve aquí abajo no es un gato muerto, es un micrófono, un pom-pom, y son cosas del directo. Pero de lo que yo quiero hablar hoy, creo que no tiene nada que ver con lo que he dicho hasta ahora. Bueno, bueno, o sí, o sí. Cuando tienes el molde, te da igual que haya una pieza que se destruya, porque tienes el molde. A la creación lo que le ocurre es eso. Si vamos aquí al mapa, este momento inicial, el Big Bang, entonces ahí hay, en ese punto, hay una condensación brutal de luz, de energía, y pasa por ahí todo un abanico, digamos que es infinito de posibilidades, y eso tiene que ver con esta emanación, con el espíritu de las cosas, la esencia, con la voluntad. Pero pasar de nada a algo, o sea, es un parto, un parto es doloroso, un parto es ser o no ser, que dicen, ¿no? Entonces, en la alquimia hablan de la fase negra, como la primera de las fases de la creación. Entonces, es esta fase negra que, en realidad, tiene mucho que ver con el Teom, que decía el otro día, con la caída. De hecho, esta tríada, pues, tiene que ver con la creación, ¿no? La etapa de la creación, del universo de la creación, no nos explicar, no nos explicar, no nos explicar. Si vamos aquí al mapa, vemos que en la emanación donde se generan las ideas, ahí hay una riqueza, una infinidad de posibilidades, que se despliegue, un abanico brutal, ¿no? Entonces, toda la inspiración, ¿no? Ahí se inspira. O sea, ahí hay una ebullición muy grande, ¿no? Tiene que ver con el fuego, el espíritu, la voluntad. Ahí es esa voluntad, esa fuerza, ese deseo, incluso, el deseo. Entonces, ahí hay una expansión muy grande. Después, esa expansión tan grande se ordena, se estructura en la matriz lógica de la creación, que son los planos, son dónde van las cosas, cómo van, en qué orden. Y eso tiene que ver con la etapa de la creación, del entendimiento, de la biná, en un sentido serial 3. Y una vez tienes los planos, el blueprint, te da igual si se destruye la pieza, porque puedes hacer más. Entonces, después vendría toda la parte de la formación, toda la parte en la que se construye, se solidifica, se arma la creación. Y esa es una parte muy divertida, pero que tiende a la cristalización, tiende a la solidificación. Entonces, si no vamos con cuidado en esta parte del proceso, lo que hacemos, de alguna manera, va a querer permanecer, va a querer quedarse ahí, va a querer decir, esto es así y de aquí no me muevo. Es lo que viene un poco de la biná, del entendimiento. Es cuando, vale, ya comprendes algo y ya te vas corriendo a realizarlo. Y ya eso que se realiza, ya se conforma de una determinada manera en base a unos determinados principios. ¿Qué pasa? Que en el 3, ya del 3-4, a medida que bajamos, ya nos vamos alejando de la emanación. Entonces ya empieza a haber una distancia. No hay que perder esas infinitas posibilidades, ni siquiera cuando las posibilidades ya se están determinando en algo concreto. Ahora estoy haciendo unos prototipos del árbol de la vida, siguiendo con los bucles extraños. A medida que tú lo vas materializando, tú has tenido una idea, tú has visto todo el big picture en tu cabeza. Pero ese big picture tienes que irlo llevando a la materia. Esto es el 4, ya. La materia. Malhut. Entonces, cuando tú estás operando sobre la materia, vas recordando todas las dimensiones. Todas suceden en simultáneo. Entonces, tú puedes crear sin miedo a la destrucción. Porque lo que tú estás creando, aunque lo destruyas, sigue conteniendo el origen que lo causó. Aquí he quemado esto, lo he quemado, lo he agujereado, lo he destrozado, lo he... Bueno, y quizás en algún momento lo rompa completamente. Al romper las cosas, liberamos energía. Al romper, al desorganizar lo que está organizado, lo que está asentado y cristalizado, volvemos a recuperar esa energía y esa energía puede volver a recolocarse. Y hacerlo de una forma coherente, con el principio de la idea que la originó. De alguna manera es eso. Las crisis, las caídas, todos los rompimientos causan una rectificación, un volver a ese teom, a ese abismo, un volver a ese punto de partida y una nueva... y tenemos la posibilidad de tomar una nueva dirección de esa emanación original. Así que las crisis existenciales, las crisis de creatividad, incluso aún si no hay ninguna crisis, es muy sano en cualquier proceso creativo destrozar lo que estás creando, recomponerlo, insuflarle otra energía. La noche oscura del alma, esa oscuridad, lo que hace es abrir otra vez la posibilidad, permitir que exista la confianza. Es un término en el sentido de la mística judía, es la emuná, la confianza. Saber que, aunque se destruya lo que haces, la obra, aunque te destruyas tú, de alguna manera, por dentro, aunque exista la muerte y la desaparición de las viejas estructuras, si no pierdes el contacto con esa fuente, tienes emuná. Sabes que eso va a estar ahí, porque venimos de ahí y eso no se pierde, eso jamás se puede perder. Bueno, 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 pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya servido para revelar algo de luz. Si te ha gustado, ponle like. Nos vemos en el siguiente vídeo.